¿Tu familia en República Dominicana está en la expectativa, te sigue en tu rendimiento de la liga? En especial mi mamá siempre está pendiente, siempre ve los partidos en el foro de voleibol dominicano, que siempre publican los partidos de todas las chicas de la selección y ella siempre está pendiente. Gracias por ver el video.